Sin duda, el más útil de los instrumentos y uno de los más queridos es el lápiz de grafito. ¿Quién no ha gozado con un lápiz nuevecito y largo? Así como amarillo. ¿Hasta quién no ha perdido por lo menos 10 en su vida? Bueno, pues este es uno de los instrumentos de más reciente invención con su color amarillo, su goma y sus puntas grises. Pero no siempre fue así. Antes de estar envuelto en madera, se formaba con cuerda. Antes de ser amarillo, fue negro y casi al final del siglo XIX se le colocó la goma de borrar en uno de sus extremos. El lápiz dio origen al sacapuntas, al lapicero mecánico, al bicolor y a los lápices de colores. Lo malo del lápiz es que mientras dibujas planas, dibujos, recados, sumas, tareas y hasta morales, muere su cuerpecito amarillo, que se hace cada vez más pequeño hasta que su forma desaparece y lo olvidamos por ahí, por chaparro, feo, viejo o mordido. ¡Gracias!